Amigo, ahora partí va a ser esto Días que decir Pero, que es lo normal Interna Verde, señor Interna Verde, no es lo más grande, monstruo El exceso El hechicero, señor Bueno, tenemos saludos para Vinci, Garcilaso, Guaco, Sulaimán, Las Mentroso, a Vinci Terror, qué horrible, terror, gente de gase, mandase Se veía bien viejo, mirá lo que está haciendo Linterna Verde, oh, Julius el abogado, el principio de jerarquía, el principio de jerarquía. Cualquier cosa que tenga sal abrigada, cualquier cosa, y después te voy a preguntar, ¿sabés cuál es la única cosa que vos consumís, que comés, que le digerís, y que nunca estuvo vivo? Mové ese pedocito un poquito, tenés cuidado, ¿a dónde va? Que raro se juega acá, sabemos que Linterna está jugando, mirá te van a dar la de cejas, no van a dar ninguna de cejas, ¿ponés un mineral? ¿Tocó? Bueno, comés, 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 comés. Mirá comés una pieza de Linterna, increíble esta partida, yo sí. ¿Me canta poco? Ah, no, me voy. Bueno, en muchos países, es un verano. No, 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 es un verano. No, vos sí estás hablando. Yo soy un verano. No pasa nada. ¿Cómo el peón, Daniel? Es un verano. ¿Qué peón te toca? Cualquiera. Al fin. Con la torre esa que está amenazada. Tranquilo, tranquilo. ¡Ah! sacala torre, pero sacala torre, no hagas caso pero para que le haces, callate monstruo, no se meta, porque le hace caso a la de afuera pero no, la podías llevar aca, mirá lo que está haciendo es verdad que si, si, el sabe lo que hace, si, el sabe, mirá lo que, que es lo que sabe no lo sabe, que sabe, no importa ahora que ella, exactamente, el sabe lo que hace el sabe lo que hace, si, bueno entonces, apoyado por el terror, meteselo la voz, meteselo ahora jugáselo ahora, jugáselo ahora, no, jugáselo ahora, cállese, pero que anormal, que anormal esta amigo, Julius, esta ha sido una de las peores partidas de los últimos tiempos ya han metido de afuera, han dicho las peores jugadas, horrible, horrible, super mal, yo que sé tranquilo que es mío, tranquilo que es mío, tranquilo que es mío, tranquilo que es mío tranquilo que es mío, tranquilo que es mío, mirá ahora, armá la máquina por lo menos tranquilo que es mío bueno, pegáselo, ah no, no podés bien clavado, bien clavado, bien clavado, mirá que mate, mirá que mate le dieron, mate de caballo, se nos fue de linterna, puteando contigo mismo, se nos fue a las puteadas linterna, viejo, ganó bien el hechicero haciéndolo